En 2011, un grupo de amigos ingenieros mecánicos en su gran mayoría se unieron para dar vida a un sueño que compartían, crear una gran empresa de ingeniería y construcción de proyectos industriales. Esta empresa se denominó PMGCA, la cual con pasos muy firmes se va consolidando en el mercado. En estos 10 años hemos formado un equipo extraordinario de trabajo. Nos especializamos en el desarrollo de proyectos industriales. Sin duda lo que nos motiva es poder generar empleo para las familias ecuatorianas. Hemos generado un impacto positivo en nuestros colaboradores, pues a través de PMGCA pueden sostener a sus familias y desarrollarse profesionalmente. Es gratificante y eso nos motiva día a día. Nuestros profesionales son altamente calificados. Hacemos énfasis en su formación y entrenamiento constante. Desarrollamos proyectos industriales. Ayudamos a nuestros clientes a conceptualizar sus ideas. Hacemos el diseño, la procura, la construcción, el montaje y puesta en marcha de instalaciones. Brindamos soluciones de obra civil, mecánica, eléctrica, instrumentación y automatización. Atendemos los sectores petrolero, alimenticio, manufacturero e industria en general con precios muy competitivos gracias a nuestra trayectoria. Desde nuestro proceso de procura poseemos mucha experiencia y trabajamos en conjunto con el equipo de ingenieros y líderes de proyecto para realizar compras de materiales y equipos que a nuestro cliente final lo favorezcan. Seguimos avanzando con innovación y compromiso. Me da gusto mencionar que hemos desarrollado más de 150 proyectos industriales a satisfacción del cliente. Operamos con altos estándares de calidad para la industria. PMGCA tiene alcance a todas las provincias del Ecuador y dejamos una huella positiva en cada organización. Nuestra visión a mediano plazo es posicionarnos entre las 10 mejores empresas que brinden servicios de ingeniería y construcción en el mercado ecuatoriano, seguros de que afianzaremos la confianza de nuestros clientes creando una experiencia excepcional de servicio. La dedicación con la que desarrollamos todos los proyectos son nuestra prioridad y forman parte de los beneficios entregados a nuestros clientes. Estamos ubicados en el sector industrial de Maguaña, Avenida General Rumiñahui y Las Magnolias. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y LinkedIn. También a visitar nuestra página web www.pemexa.com www.pemexa.com www.pemexa.com